Los lentes 3D tradicionales necesitan ser recargados con frecuencia. ¿Todavía eres batería dependiente? Presentamos la próxima generación de televisores 3D. Los nuevos Cinema 3D de LG. Libre de baterías, libre de problemas. Los lentes 3D tradicionales necesitan ser recargados con frecuencia. ¿Todavía eres batería dependiente? Presentamos la próxima generación de televisores 3D. Los nuevos Cinema 3D de LG. Libre de baterías, libre de problemas.